Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes de que nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe lo que te mande proclamarás Tengo que gritar, tengo que agresar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Soy el padre José Lino Mejía, originario de Cantón Amaya, Lutic Departamento de San Miguel, profesor de una familia de seis hermanos Soy el primero, mis papás de feliz memoria Eran José Leonides Mejía y María Elsin Belgar Procedo de una familia muy trabajadora, muy religiosos Recuerdo que allí ellos me enseñaron a trabajar la tierra Mi papá cultivaba mucho, sembraba maíz, sembraba maicillo Y así fui aprendiendo a familiarizarme con la tierra Aprendiendo las diferentes maneras de trabajar, de cultivar, sacar la cosecha, cuidarla Y también ellos, como eran muy religiosos, me comenzaron a enseñar las cosas De inicio de la vida cristiana, las oraciones principales Recuerdo que mi papá siempre, todas las noches Él me enseñaba la doctrina, a persinarme, a rezar del Padre Nuestro Y todos los días tenía que hacerlo Y así fui aprendiendo esas primeras oraciones Después ya me mandaron a la catequesis para prepararme a hacer la primera comunión Luego también ya el sacramento de la confirmación Y así fui creciendo Luego me fui incorporando a la comunidad, a la ermita Participando, ya siendo catequistas Comencé incorporándome a un movimiento que se llama la Legión de María Y luego también incorporándome en la parroquia Perteneciendo ya a otros grupos como Caballero de Cristo Rey En la Semana Santa, también formando parte de los apóstoles Y más o menos ha sido un poco la experiencia de esos primeros años Quisiera también compartir Que era lo que hacía antes quizás de entrar al seminario Recuerdo que ya en mi adolescencia o preadolescencia Participaba más de la vida de la comunidad Me ponían a participar de las celebraciones En la parroquia también tuve más cercanía Asistiendo más a las celebraciones, a las misas Y sirviendo en la comunidad, en mi cantón Un poco como dando catequesis a los niños Y también participando de las distintas reuniones que se tenían en la comunidad Luego, de esa manera, fui teniendo un poquito más de cercanía Con el sacerdote que estaba en ese momento en la parroquia Que era el padre Ismael Antonio Vargas Y en una oportunidad, pues él me llamó Me preguntó qué hacía Si estaba estudiando Y ya pues así le manifesté De que en ese momento había suspendido los estudios Porque ya mis papás me dijeron De que tenían dificultades a nivel económico Que ya no podían seguir apoyándome Entonces ellos me dijeron De que mejor pensara en dedicarme más al trabajo A cultivar la tierra Y que pues a lo mejor ya no era posible Que pudiera seguir estudiando Y en eso entonces también yo ya fui pensando Qué hacer Y lo que se me ocurría era un poquito como Pues quizás pensar en el matrimonio Pensar en formar un hogar Una familia Incluso yo se los manifesté a mi mamá Pero ella me dijo Estás muy tierno Estás muy pequeño Y no tienes todavía la preparación Tienes que aprender a trabajar Tienes que saber de que el matrimonio Es una cosa muy seria Muy difícil Entonces eso es como un poquito Mi situación antes Ya de entrar al seminario Sí El sacerdote pues me llamó Y me invitó Y me preguntó Que si no quería ir al seminario Y que ahí pues podía seguir estudiando Y que me podían apoyar Pero le dije Bueno tengo que consultar Hablar con mis papás A ver qué dice Y efectivamente así lo hice Les conté Y pues ellos me dijeron Bueno si tú quieres ir al seminario Es cosa tuya Tú eres quien vas a decidir Y nosotros pues te podemos apoyar No nos oponemos Decisiones tuyas Y el sacerdote entonces me dijo Que tenía que asistir a unas convivencias Como vocacionales Y así comencé a asistir a Santiago de María Y al final entonces me dieron el ok Para que pudiera iniciar Lo que era en ese momento el seminario menor Y también me dieron la posibilidad De que continuara los estudios Porque yo solo había sacado Había realizado octavo grado Y ya en el seminario entonces Me dieron la oportunidad de estudiar Noveno grado Y también el bachillerato Y así inicia como mi vida vocacional En la preparación En la formación Hacia la vida sacerdotal Al entrar al seminario Comencé a hacer el proceso De la formación A la vida sacerdotal En ese momento No tenía como la mayor claridad De lo que era el seminario O lo que significaba Hacer esos estudios El sacerdote El padre Vargas En ese momento Solo me dijo Si quería entrar al seminario Y continuar estudiando Y ahí entonces fui como Conociendo más Sobre lo que es la vida sacerdotal Prepararse para ser sacerdote Que uno pueda ir descubriendo Pues su vocación Y va entonces en el proceso En las etapas Uno va Va madurando Su decisión Porque va conociendo mejor Verdad Las exigencias Los requisitos Las condiciones Que implica La vida sacerdotal Y en ese tiempo Yo hice pues El seminario menor En Santiago de María Saqué el bachillerato Y luego la siguiente etapa Pues es La filosofía Que ya es Pasar a San José La Montaña Allá estaba La filosofía A nivel Nacional Como también La teología Y durante ese tiempo Entonces uno se va Haciendo varias preguntas Se va encontrando también Con situaciones Que le hacen pensar Si realmente Es lo que uno quiere Si realmente Está dispuesto A renunciar Cosas legítimas Por entonces Dedicar uno su vida Al servicio Del pueblo de Dios Al servicio De la iglesia Durante ese tiempo Que estaba Siendo la etapa De la filosofía Eran los años Bastante difíciles De la guerra En nuestro país Y Había momentos Pues que Había reclutamiento Forzoso Ya no Valía El carnet Que uno anduviera De estudiante O de la institución Sino que Todo el que tenía Ya más de 18 años Pues ese lo reclutaban Porque la guerra Se estaba poniendo Bastante apretada Y Y aún así Entonces Viviendo esas situaciones Siempre Mantuve Como Aquel deseo De De continuar Estudiando De seguir Este En la formación Sacerdotal Y también Entonces al terminar Los estudios De Filosofía Pues luego Iniciar ¿Verdad? Los estudios De teología Que es la parte Ya donde Uno tiene que ir Clarificando Pues más Su vocación Tomando más Seriamente Su decisión Para toda la vida Y De esa manera Siempre Me inquietó Seguir El camino Y luego Pues llegar El momento De De recibir Ese don Del sacerdocio Y Y vivirlo Pues actualmente Me siento realizado Con lo que Decidí En este camino Sé que en el camino También planteo Otros caminos Como Otras alternativas De poder Realizarse De poder Este También servir Pero Siempre Mantuve Como Esa inquietud Es ideal De la vida Sacerdotal Y me siento Como Muy Muy feliz De De haber Tomado Esta decisión Y Aún con las Dificultades Porque siempre Aparecen Situaciones Que Son muy A veces Difíciles Pero Sin embargo Siempre Motivado A seguir Pues Viviendo Este don Este ministerio Que uno No es digno De recibirlo Pero Uno al final Se siente Que Es Dios El que Lo llama Uno Y también La disposición Para poder Responder A la misión Que nos Encomienda Cuando yo Entré al seminario Éramos un grupo Muy numeroso Recuerdo Que éramos Aproximadamente Como Treinta O treinta Y cinco Seminaristas Unos que Ya estaban Cerrando Su Etapa Terminando Su bacherato Otros Iniciando Y En el camino Bueno Íbamos Quedando Menos Porque Algunos Por alguna Razón Se iban Saliendo Se iban Quedando Y que Pues al Final Solo Llegamos Seis A ordenarnos Sacerdotes Que Es el Padre Paz Alexander Martínez El Padre Lorenzo Menéndez El Padre Elmer Valdés Y el Padre Dionisio Hernández Fuimos Los cinco Que al Final Terminamos Verdad Los estudios Y También El Señor Obispo Nos ordenó A los cinco En una sola Celebración Entonces Esa ha sido Digamos La experiencia Otros Pues decidieron Elegir Otro Camino Otro Estilo De vida Hay varios Que se Se han Casado Son Profesionales O Se han Dedicado Pues A otros Campos De la Vida Y También Entonces Después De Recibir El Ministerio Sacerdotal Ya El Señor Obispo Nos Asignó Como Vicario Parroquial De la Parroquia De Santa Helena Ahí Comencé Tuve Casi Como Un Año Y Medio Después Pasé A Santiago De María Al Seminario Menor Este A Colaborar En la Formación De De Los Seminaristas Atendiendo Pues Las Parroquias Catedral Y San Martín De Porres Luego Pues Salí A Complementar Los Estudios De La Licenciatura En Historia De La Filosofía Tres Años Que Estuve Fuera Luego Regresé Y Luego El Señor Obispo Me Envió A La Parroquia De Mercedes Sumaña Ahí Estuve Cuatro Años En Esa Parroquia Y Seguidamente Me Pidieron Que Me Incorporara A Trabajar En Seminario Me Mandaron Para Santa Ana El Seminario Filosofado San Juan 23 Pues Allá Estuve Haciendo Un Período De Trabajo De Formación En Seminario Aproximadamente Unos Seis Años Luego Regresé Y Iniciamos La etapa De La filosofía Aquí En Santiago De María Ahí Realicé Otros Seis Años En El Seminario Posteriormente Pasé Pasé La parroquia De Olotique Estuve Ahí Cuatro Años En Mi Pueblo Y Luego Pasé Aquí A La parroquia De Osa Tlán De La Inmaculada Concepción De María Que Actualmente Donde Me Encuentro Actualmente Tengo 31 Años De El Ministerio Sacerdotal Y Pues Realizándolo Viviéndolo En Distintos Campos Como Ha Sido La Formación De Los Futuros Pastores Y Luego Pues En Las Comunidades De De Distintos Pueblos De Distintas Parroquias Que Ha Sido Muy Poco Como Esta Experiencia De Ser Parco Y Porque Mi Mayor Tiempo Ha Sido En Este Campo De De Los Seminarios Pero También Entonces Voy Haciendo Esta Nueva Experiencia Y Voy Conociendo La Realidad De Lo Que Son Las Comunidades Cristianas De Lo Que Son Las Parroquias Y Por Eso Realmente Me En En Esta Parroquia He Querido Compartir Un Poco Como Ha Sido Mi Experiencia Vocacional Y Como Fui Que Fui Eligiendo Este Camino A La Vida Sacerdotal Y De Repente Pues Sé Que Habrán Muchos Jóvenes Que Escuchan Que Les Llaman A Entrar Al Seminario A La Vida Sacerdotal Quisiera Hacerles Verde Que Puedan Ustedes Abrir Su Corazón Su Vida A Ese Llamado Que Dios Sigue Haciendo A Servir Verdad A Pueblo De Dios Entregar La Vida Con Sus Capacidades Sus Dones Al Servicio De Los Demás Sé que Hay Como Diferentes Caminos Que Donde El ser Humano Puede Realizarse Puede Encontrar Pues Su Vocación Y Dentro De Todas Esas Vocaciones Entonces Está La Vida Sacerdotal Y Si Usted Siente Alguna Inquietud En Su Corazón En Su Vida A La Vida Sacerdotal Puede Acercarse Al Parco Al Sacerdote O Como También Los Seminaristas A Los Que Ya Están Ahí Haciendo Como Ese Camino Ese Proceso De Ir Descubriendo Su Vida Sacerdotal Y También En El Camino No Es Que Al Entrar Al Seminario Automáticamente Uno Va A Ser Sacerdote Puede Ser Que También En El Camino Uno Descubra Que Quizás No Ese Su Vocación Pero Puede Descubrir Verdad Para Que Usted Quisiera Entregar Su Vida Puede Como Descubrir También Otro Camino Otra Vocación Entonces Quisiera Animarles Que Vale La Pena Realizarse En Este Camino Sirviendo Verdad A La Comunidad Sirviendo A Los Demás Entregando Su Vida Vale La Pena De Modo Pues Que Si Sienten Alguna Inquietud Pues No Estaría De Más Seguir Verdad Como Esa Voz Seguir Escuchando Esa Voz Y Se Puede Iniciar Como Un Proceso De Formación Para La Vida Sacerdotal Una noche de sudor en una barca en pleno mar mientras el día amanece allá aún tus redes vacías están pero la voz que te llama otro mar me enseñará y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará confeses toda tu vida por humanidad el pie de la cruz y serás siervo de todo hombre siervo por amor sacerdote de la humanidad avanzado en el silencio y entre lágrimas esperadas que las sevillantes esparcidas cayeras sobre tierra fernil de ahí está hasta tu corazón porque el trigo que ondea ya ha madurado bajo el sol y se puede almacenar ofreces toda tu vida como maría al pie de la cruz y serás siervo y serás que no no